Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cometió un error que tomó con humor al hacer referencia al error del expresidente Enrique Peña Nieto. Al inicio de su conferencia cuando estaba explicando los resultados del plan contra Huachicol, dijo que su estrategia lleva 12 meses de implementación y no dos meses como es en realidad. Hoy es 21, comenzamos. Este plan hace 12 meses, dos meses. Parecen dos años, no, un año, menos. Bueno, ánimo tras la broma y reconocer. Peña Nieto. Mira el momento después del minuto 2 y 6 de la madrugada cabe recordar que Peña Nieto tuvo un resbalón en septiembre de 2017, cuando en una entrevista en el avión presidencial, como parte de un vuelo en sus giras por las zonas afectadas del S-19, dijo, estamos a nada de aterrizar en Oaxaca, estamos a un minuto. No, a menos como a cinco minutos, lo que generó burlas y memes para el exmandatario. No, a menos como a cinco minutos, lo que generó.